Level 1 Dakedo se emitió en la temporada de verano de 2023 sin anuncio de nueva temporada, pero vamos a traer todos los datos si podría tenerla o no. Pero recuerda que antes por favor suscríbete ya que me ayudarías muchísimo. Ahora sí, vamos con toda la información. Animada por el estudio Majo Films, contó con 12 capítulos que fueron adaptados de su novela ligera, que a la fecha de este video tiene 9 volúmenes publicados y sigue en publicación. En la primera temporada más o menos habrá adaptado entre 3 y 4 volúmenes, pero suponiendo que fueron 3 aún tiene material de sobra para continuar la historia en el año. Por otra parte con respecto a su popularidad tiene una puntuación de 6.24 en el portal de MyAnimalist Que bien, aunque esto suele ser más o menos las puntuaciones de los isekais genéricos como este, igual pienso que es algo baja, ya que he visto historias más simples con puntajes más altos que este. Así que yo creo que este anime no va a tener temporada 2, porque aunque dije más arriba que cuenta con contenido para adaptar, Es una historia que no fue para nada relevante, ni durante su emisión, ni mucho menos hoy en día que ya han pasado unos meses desde que finalizó. Simplemente la veo como que la hicieron para darle promoción a su material fuente y esto sería totalmente normal, porque siempre se ha hecho a muchas historias que nunca continuaron con una segunda temporada. Y esta es toda la información que te traigo por el momento, si te gustó el video recuerda que puedes suscribirte, también apóyame regalándome un like, y si quieres que hablemos de algún anime, y si puede tener una nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te habló tu amigo L-Senpai, y será hasta una próxima oportunidad.